Muy buenas a todos chavales, aquí estamos de vuelta en Minecraft y esta vez os traigo un truco, un boost, un glitch, llamarlo como queráis Y pues bueno chavales, será en la 1.8 en la que estoy ahorita, pero funciona en futuras versiones también Y bueno, se trata sobre los pistones, un secreto, lo podrían utilizar para el survival, mapa de aventura o incluso alguna troleadita para vuestros amigos, no sé, trampa, lo que sea, ¿vale? Así que bueno, es simplemente esto, tendríamos que crear lo que es una base atrás, pondríamos lo que son cuatro pistones, ambos viéndose de frente Y pues bueno, este truquito sirve solamente viendo hacia, vamos a ver, hacia el oeste, o este, ¿vale? O este, o este, lo que pasa es que se confunden ambas palabras Y bueno, no sirve si están viendo los pistones para el norte o el sur, ¿vale? Así que bueno chavales, simplemente se trata de esto, si pasamos por este lado, pues no vamos a poder pasar, ¿vale? El truquito básicamente se basa en traspasar los pistones como una puerta Y los pistones obviamente están ejecutados, ¿vale? A través de una palanca o lo que sea Así que bueno, si pasamos de este lado, pues mira, vamos a poderlo traspasar O incluso he quitado los bloques de abajo y no nos vamos a caer porque simplemente estamos pasando por una orilla, ¿vale? Así que bueno, vamos a pasar otra vez, se puede de ambos lados O incluso pasar desde arriba, ¿vale? Desde arriba, mira, a ver, ahí ya he pasado Yo diría que desde arriba se pasaría, pero tendríamos que ir con mucho cuidado, ¿vale? Más lento, yo diría O no sé, es cuestión de cogerle el truquito ¿Vale? Vamos a ver si se puede Ahí está Vale chavales, y pues nada chavales, ese es el truquito Si queremos pasar para hacia abajo, ¿vale? Yo voy a acomodarlo acá Voy a quitar este bloque y este bloque Y aquí iría como una parte así hacia abajo ¿Vale? Vamos a ver ahora si funciona Vamos a pasar de nuevo ¿Vale? Y como puedes ver, caigo Si lo hacemos más hondo, pues obviamente Vamos a caer más abajo, ¿vale? A ver, otra cosita Podríamos interactuar con los bloques una vez dentro de los pistones Simplemente, vale, voy a quitar A ver si puedo quitar este Como puedes ver, hay a veces que cuando estás adentro de un objeto Y tratas de quitarlo, pues vas a quitar el objeto que estás adentro ¿Vale? Como en este caso es el pistón Si le doy, como puedes ver, he quitado el pistón ahí Pero si lo hacemos con cuidado Vamos a poder quitar los bloques de abajo Y pues nada, chavales, podríamos hacer la trampa Incluso adentro del truco, ¿vale? Así que bueno, chavales, eso ha sido todo Prácticamente no es gran cosa Pero si lo podríamos utilizar para muchas cosas, ¿vale? Si lo hacemos del otro lado, pues no va a entrar El truquito está en ver hacia el pistón, ¿vale? Hacia, digamos que la raíz Vemos hacia acá Y va a entrar, ¿vale? Y bueno, chavales, eso ha sido todo Espero que os haya gustado Y recordáis, tiene que estar viendo hacia Hacia el este Y... no, hacia el oeste Y hacia el este, ¿vale? Así que bueno, ahora sí me despido Y pues nada, hasta luego ¡Gracias!